En la espermida cremina queremos mostrarles con la mayor cantidad de herramientas posibles las características más importantes de este teléfono. Cualquier duda que surja, por favor no duden en postearla, así la podemos resolver de inmediato. Bueno, básicamente vamos a empezar hablando de los accesorios que incluye el paquete que le entregamos con su compra. Que tiene el manos libres estéreo, dos baterías de ion litio, nunca está de más tener una batería extra con la carga completa en el bolsillo para los atariados que no recuerdan hacerle la carga al teléfono. También incluye el cable de datos que sirve para sincronizar lo que es información del teléfono, como agenda de contactos, archivos multimediales, películas, música, bueno, diferentes herramientas y funciones que tiene el teléfono para usar con la compu. También incluye el cargador del mismo. Es un teléfono que viene muy completo, la verdad también tiene en su carcasa un lápiz óptico, el uso del mismo es opcional, uno lo puede manejar con el dedo o también con el lápiz. En lo personal básicamente es un teléfono que a mí me entusiasma y espero transmitirles bien los porqués. El primero y el principal es un teléfono compacto, un teléfono finito, como lo pueden ver, cabe en la palma una mano, últimamente están en alza los teléfonos bien grandes, es cuestión de gustos simplemente. Pero bueno, para aquellos que les gusta un formato compacto de teléfono es una muy buena opción. A la vez algo importante también es que el teléfono es en sí pequeño, pero la pantalla ocupa gran espacio en su carcasa, y tiene el mismo tamaño de pantalla que muchos otros teléfonos con un formato muchísimo más grande. La pantalla es de 2,8 pulgadas, así que esto es de muy buen provecho, ya que se maneja táctilmente, y no queremos tener una pantalla pequeña para eso. Bueno, les voy a mostrar lo más importante y lo más sorprendente de este teléfono, el sistema operativo. Es un teléfono que tiene sistema operativo Windows, tiene las funciones muy parecidas a una computadora, si uno puede manejar una PC, manejar este teléfono va a ser exactamente lo mismo, y si uno no tiene una PC, va a ser un teléfono muchísimo más fácil de usar que otros sistemas operativos que hay en el mercado. Tenemos un menú inicio, al igual que en una PC, con todos los programas que podemos instalar o que tenemos. Podemos navegar en Internet con el Explorer, como normalmente la mayoría de la gente lo hace. Los archivos se descargan y se suben a Internet de la misma forma. Una de las cosas más importantes y que siempre recalco del sistema operativo Windows, es que uno no se tiene que preocupar de los formatos de los archivos. Muchos teléfonos, uno para ver una película lo tiene que convertir, tiene que subir la música en el formato exacto porque si no, no lo toma. Esto no. Acá tenemos Windows Media Player, igual que en una PC, como mucho si vamos a subir archivos de formatos no muy convencionales, instalamos los códecs, pero no tenemos limitaciones en cuanto a la reproducción de archivos. Eso es algo indispensable cuando hablamos de un teléfono smartphone, como le dicen, de uso inteligente. Bueno, acá podemos ver también las herramientas de Office, como el Word, el Excel, el PowerPoint. Estas herramientas no solo son para reproducir los archivos, sino que también sirven para crear y editar archivos ya existentes. Uno los puede enviar como adosados en un mail o descargarlos, todo igual que en una computadora. Volviendo un poco a lo que es la función de Internet, voy a aclarar para que ustedes están esperando esto. La conexión y el funcionamiento de páginas de redes sociales como MySpace, Facebook, Twitter, YouTube y demás, es muy dinámica, la verdad que es entretenido de muchos otros dispositivos que realmente lleva su tiempo. Este es un teléfono bastante dinámico en eso. Con el plus de tener el sistema operativo Windows. Hago mucho énfasis en esto porque si uno quiere tener un teléfono que va a reproducir películas, música, navegar por Internet, descargar archivos, modificar archivos de Office y demás, necesitas Windows. No querés estar toda una eternidad convirtiendo las películas en el formato correspondiente para tu teléfono, ni tampoco querés estar chateando por interfaces que imitan al MSN ni nada por el estilo. Querés usar el MSN, usás el MSN. Querés entrar a Internet, usás el Explorer. Querés descargar archivos, lo haces igual que en una computadora, y cuando querés modificar, crear archivos, lo haces también igual que en una computadora. Entonces, en cuanto a funcionalidad, bárbaro, físicamente ya lo pudieron ver, súper compacto, cabe en la palma de una mano, la pantalla es súper sensible al tacto, funciona muy bien. Es un teléfono que viene totalmente nuevo, todos los accesorios completos, además una batería extra, como ya les contamos, y les entregamos en combo una memoria SD de 2 GB para que puedan utilizar el teléfono ni bien lo reciben. 4 y banda, totalmente liberado, le pones tu chip y sales hablando. Y bueno, garantía de 6 meses directamente con nosotros, sin tercializar, no tenés que ir a otro lado. Y básicamente cualquier duda que usted tenga, por favor, postela que la vamos a resolver. Los envíos se realizan a todo el país, usted también lo puede venir a la escuela.